hola soy Manuel Hernández grande para el canal y mira con la misma ropa de antes porque solamente terminar ese vídeo que he subido de presentación vale que ha sido hoy el día 5 pues hace unos 18 20 minutos que a me falta una alarma que el canal de Dimax en youtube pues han subido una canción vale duda irá no duda la hay duda irá y entonces vamos a ver porque no tengo ni idea de lo que es vale venga vamos a escucharla y obviamente iré parando un poquito para ir comenzando con ustedes vale venga vamos a ver bueno estamos viendo que Dimax como siempre sorprendiéndonos con cualquier instrumento no solamente su voz sino cualquier instrumento que son muchos los que tocan qué melodía guau Esa parte ha sido como brutal. Creo que el idioma suyo, el de Kazajistán, es complicado. Y esas cosas, es súper complicado. Perdonadme, como ya os he dicho muchas veces, yo estoy mirando una pantalla y otra y muchas veces creéis que estoy mirando un lado y estoy distraído. Pero que no. ¡Qué vibrato más chulo tiene! Un vibrato chulísimo. Me da igual que me desmonetice estar en este vídeo. Me da igual porque es que es impresionante. Le estoy dejando, le estoy dando caña que siga porque es que es impresionante. ¡Qué forma de subir, bajar, con una tranquilidad que no tiene nada que ver con muchísimos cantantes! Y ese vibrato ha sido muy chulísimo. Vamos a ver cómo sigue. Espérate. Ahora lo que hace falta es que saque el piano, que luego recoja la batería al solo, que coja y se ponga a tocar el cajón flamenco. No sé si un sillón cajón flamenco es lo que tiene ahí sentado. Y ese cambio tan melódico, tan especial, ¿vale? Nostálgico y demás. Y ahora que te salga con eso. Que te salga. Que me encanta cuando echa ese aire ahí. No sé cómo pronunciarlo, ¿vale? Eso. Lo hace alucinante. Es que es impresionante cómo lo hace. Y luego me lo critican como el video que yo he subido al principio, ¿no? Calidad. Duda, ray, que el hermosante es rey que el ordenador. Y luego encima hace lo que se quiera y se mantiene en esa nota cuando más tiempo, si quieren, lo hace. Lo hace también. Que es impresionante. que guay, está guay eso, eso pega eh, es pegadizo Tiene un instrumento musical en la garganta, visto y comprobado Esa ha sido su voz, vamos a escucharlo. Esa ha sido su voz Atentos todo el mundo, atentos, todas, todos, todes, atentos Tiene que tener aquí el piano y no lo tengo, que chulo, esperate otra vez No puedo más, eso, criticá ahora, como el vídeo que yo os he dicho antes, criticá ahora, ahora estáis todo el mundo cogiendo este vídeo y poniéndose ustedes ahí Y cómo rompe la garganta Yo siempre he dicho que Dimas, bueno, él tiene que tener médicos y tiene que tener profesores y tiene que tener de todo Y lleva muchos años con el tema de la técnica vocal esta, es impresionante Pero él tiene que tener mucho cuidado porque el gran Camilo VI Esto abusaba mucho de romper la garganta, como esto Eso todo el rato con la gargantilla Había dos, tres canciones que yo escuchaba de él y era demasiado lo que hacía de romper la garganta Y ojalá que nunca le pase nada Pero venga, aquí tenemos Dimas para rato Que esto les venga a eso Está guay la canción Tiene un swing ahí, algo muy divertido, muy simpático Y es muy, muy buen tema, ¿eh? Pega a eso cuando dice Duda, 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 dudaray Eso es alucinante Alucinante, alucinante Esto lo voy a subir ya, ya, absolutamente ya Muchas gracias por estar aquí Por haber relacionado conmigo Y esta sorpresa tan grande que nos ha traído Dimas El día 5 hoy, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Suscribirse, unirse al canal Que voy a traer muchísimas cosas buenas Y muchísimas cosas muy bonitas Hasta la próxima